Música ¿Qué tal? Buenos días, no sabía que te gustaba tanto el fútbol Desde muy niña, imagínese, mi padre me llevaba siempre al estadio Un poco nostálgico recordar esos momentos ¿Y peloteabas también con tus amigos cuando era niña? Sí, bueno, a veces, cuando me dejaban Usted sabe, la mentalidad de la época, las niñas no deben jugar al fútbol Tienen de romper, pero le llego ¡Qué gusto! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tome un minuto Gracias ¿Desea algo para tomar? Un cafecito para el frío Gracias Bueno, la historia de la U es en gran medida la historia de Lolo Fernández Debutó en el primer equipo a los 18 años, creo Exacto Ya desde muy pequeño demostró grandes dotes para el manejo del balón Y eso que a su padre no le gustaba mucho la idea de que jugase al fútbol Y tenía razón Escuché que su zapato derecho se le gastaba todo Y el izquierdo, nuevo Enterito Enterito Eso es cierto Ya de más grande, tanto Lolo como sus hermanos Arturo y Eduardo Ingresaron al club Huracán Huancalá de Cañete Y año más tarde ya ingresan a la fila de la U Luego, es ahí justamente donde hace su debut Ante el conjunto de los eléctricos Sin embargo, el partido más recordado es ante el Magallanes de Chile en 1931 Donde fue el único autor del gol Sí, ahí fue donde comenzó a convertirse en el ídolo derechada crema En el emblema, ¿no? Tanto es así que creo que es el único jugador en el mundo Que estando en actividad ha tenido un estadio con su nombre El Lolo Fernández de Breña En esos tiempos el fútbol era diferente Imagínense que su primer contrato fue por la suma de 120 soles mensuales Y era el goleador Con su característica maya, ¿no? Gracias Su maya Fue Raimunda Meizan quien se la hizo, su madre Mamá, este gol es para ti Hijo, toma esto, es para ti Lo hice con mucho amor Nunca te olvides de dónde venimos Mamá, te quiero mucho Y yo a ti, mi pequeño travieso No, la anécdota con el presidente de Colo Colo Solo pone en evidencia su amor por la camiseta, ¿no? Señor Fernández, siéntese por favor Gracias Le dijeron que quería hablar conmigo Sí, sí Mire Me he quedado sorprendido Con su buen juego y su desempeño Usted se ha puesto a pensar Lo grande que puede convertirse para un club O para un país O estar en lo más alto para un continente Pues sí Me alegra mucho ver el hinchada feliz Pero eso es porque disfruto lo que hago Por eso quiero darte la facilidad y motivaciones para que estés con nosotros En serio Me siento muy halagado Pero cuando le digo que disfruto lo que hago Y porque lo hago donde quiero hacerlo Porque pertenezco aquí Sea por millones O por dos soles Yo pertenezco a la U Igual Ha sido un placer conocerlo Es más Cuando jugó por la Alianza Puso como condición Llevada de medias cremas ¿No ves? Siempre la camiseta ahí presente Es increíble que un jugador haya jugado En esta época Eso no pasaría ¿No? Por el eterno rival Por Alianza Lima Eso no pasaría ahora No La vida de Lolo No fue nada fácil Yo creo que un punto de quiebre fue la operación al corazón Ustedes saben que una operación al corazón es muy riesgosa Y más a la edad que la tuvo Señor Fernández La operación resultó exitosa Pero igual no debe descuidarse A cualquier mínimo dolor No duden en llamarnos Gracias doctor Todo se le da a usted Ha sido muy amable Descanse don Teodoro Ya hizo mucho Su amor por un universitario Traspasará generaciones De eso no tengo duda Se cumplen 30 años de la despedida de Lolo Y él ha tenido la gentileza de recibirnos en su residencia Lolo, afición deportiva del Canal 9 ¿Cómo estás? Agradezco primeramente tu presentación en la casa En realidad no pensé Tú sabes cómo son estas cosas Uno está traumatizado con esta enfermedad Pero ya estás acá Felizmente estoy reaccionando más o menos Ayer estuvimos en Cañete ¿Qué recuerdas de Cañete? Bueno La pared de la iglesia de Gualcará Pudimos conversar con tu hermano José Fernández Y él nos contaba una anécdota curiosa de cuando eran niños ¿Es cierto que siempre que pateaban la pelota Esta impactaba en un mismo punto de la pared Y en su interior contenía unos ataúdes que quedaron al descubierto cuando se desplomó parte de la construcción? Efectivamente Bueno, tenían que refaccionarla cada año pues ya por obligación Bueno, posteriormente íbamos al club Ahí nos daban desayuno Nos daban pan con aceituna Pan con queso Y después bandangán A trabajar Porque antes pues era la forma de vivir Ya después te llamaban para recibir tu porcentaje el día miércoles Los días miércoles te decían Anda para que recibas tu porcentaje Y efectivamente El porcentaje más bajo de toda mi trayectoria profesional Bueno, éramos amateos pues No profesionales como los que son ahora Y los que ganan ahora Y los que ganan ahora Entonces de esta manera pues te llamaban Te decían Lolo, pasa, pasa Lolo El señor tesorero te decía Ahí revisa la lista de los porcentajes Y te hacían filmar pues El porcentaje más bajo Dos soles cincuenta Dos soles cincuenta Pues imagínate Pero así era pues uno feliz Porque uno jugaba con cariño Por amor a esa camiseta ¿Acuántas lesiones se tuvo problemas con enfermedades? Así es Se le detectó Alzheimer Cada vez se le veía más desgastado Sus últimos seis años de vida Los pasó internado Y luego de afrontar una serie de lesiones Y operaciones Más los años encima Lolo partió Nos dejó un 17 de septiembre de 1996 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amén. Creo que ya, ya no la cuento, ya me toca mi yoquería. Mi mamita, mis amigos, mi familia, mi mamita, mamita, ya te voy a buscar, te voy a decir a tu te extraño. Mi mamita, mi mamita. 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 ¡Suscríbete al canal!